Si hay alguien con quien vamos a pasar mucho tiempo es con nosotros mismos, y muchas veces esta relación no funciona nada bien. El autorrechazo es no querernos, ni aceptarnos como somos, y nos genera una serie de dificultades en nuestra forma de encarar la vida, por ejemplo, inseguridad, miedos, indecisión, irritabilidad, desconfianza, vicios, persecución y baja estima, entre otras. Nos rechazamos porque pensamos que algo está mal con nosotros o porque otros nos crearon una imagen mala y decidimos creerla como si fuera cierta. Claves para superar el autorrechazo. Clave número uno. Recibir el amor de Dios. Puede que por un lado entendamos que Dios nos ama, sin embargo no sabemos recibir ese amor. Pensamos que Dios es como esas personas que nos exigían, criticaban y humillaban, pero Dios nos ama incondicionalmente. No nos exige una conducta intachable para amarnos, solo nos ama porque Él es amor y perdón. Aceptar esta realidad es la base para vivir felices y disfrutando la vida que nos regaló. Clave número dos. Aceptarnos no depende del desempeño. Siempre debemos amarnos más allá de cómo sea nuestro desempeño en las cosas que hacemos. Si fallamos en algo no es motivo para culparnos y desvalorizarnos. Debemos permanecer tranquilos al fallar porque es normal y además siempre podemos volver a intentarlo. Clave número tres. Enfocarnos en las fortalezas. Todos tenemos debilidades y defectos, pero también todos tenemos talentos y fortalezas. El problema radica en pensar que nuestros defectos son muy grandes. Solo debemos ocuparnos en desarrollar las capacidades que tenemos, sin preocuparnos demasiado por las debilidades. Si no se lo proponemos, vamos a poder relucir nuestros talentos y capacidades cuando tengamos confianza y autoaceptación. Clave número cuatro. No temer al fracaso. Hay quienes se sienten muy tranquilos y jamás intentan nada, porque piensan que así no fracasarán, pero en verdad es menospreciar nuestro valor y capacidad. Quien no arriesga nada para no fracasar, vive en su corazón angustiado, insatisfecho y temeroso. Clave número cinco. Aceptarnos para ser aceptados. Si te gusta como eres, será como un imán que mejorará y atraerá buenas relaciones. Cuando estás desconforme contigo mismo, producirá que los demás sientan de ti lo mismo que tú. Clave número seis. No al perfeccionismo. Al tener expectativas irreales de las cosas, nos frustramos y esto nos hace rechazarnos. No esperemos que todo sea perfecto porque nos estresará. Aprendamos a tener misericordia de los demás como de nosotros mismos. Vamos a enfrentar situaciones desagradables y personas difíciles, pero si usamos la paciencia y perseverancia, podremos superar los obstáculos y esperarlo mejor. El amor de Dios es perfecto y nos quita el temor y el rechazo, a su vez que nos prepara para amar y tolerar a los demás. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Puedes encontrar más palabras de aliento visitándonos hoy en www.avanzapormás.com